Música Nos encontramos con la señorita Leonor Yurani Montialegre, ella es la representante del municipio de Espinal. Cuéntanos, viniste muy bien acompañada. Hola, soy Leonor Yurani Montialegre Cárdenas, señorita Espinal, al reino departamental del factor. Y como le decía, sí, vine muy bien acompañada, gracias a la Escuela de Policías del Espinal, Gabriel González, que me quiso colaborar y me quiso ayudar, apoyándome con la banda musical de la institución. Bueno, ¿qué expectativas tienen este reinado folclórico departamental? Bueno, mis expectativas son bastante, ya que el logro que nosotros queremos como municipio es obtener la novena corona departamental para nosotros. De igual forma, también, ¿por qué no traernos la corona nacional? Que es algo que nosotros hemos venido preparando desde hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, yo creo que las sorpresas que hemos traído son bastantes y que a todos los colombianos que se van a encontrar en esta fiesta grande, va a disfrutar. Reina, sabemos que en este mes también se celebra otra fiesta en el Espinal. Coméntenos acerca de qué se trata. Claro que sí, en este mes celebramos las fiestas del San Pedro en el Espinal, el cual hago una cordial invitación a todos ustedes para que se unan después de celebrar las fiestas del San Juan, llegan las de San Pedro, donde con nuestra gastronomía, cultura y tradición, haremos que todos los tolimentes, y no solo nosotros, también se guste todo un país nacional, haya reunido en la cuna del Bunde, Ciudad de la Tambora, Cuna de la Lechona y el Tamar. Vestido oficial del contrabandista, traque de la mujer. El traque de la mujer era especial para asistir a la misa, al parque los domingos o salir de fiesta, y lucir un traje nuevo, apropiado para bailar ritmos alegres como bambucos y zanquaneros. Trenza sujetada en los extremos por una cinta de color alegre, preferencialmente de color rojo. Blusa blanca de cuello, con franja de 3 centímetros, corte en B, cuadrado o redondo, según el gusto de quien la porta. Va hasta un poco más abajo del codo, está adornada con bordados de flores, pasacintas, encajes, letín y cinta. Va por fuera de la falda y se ajusta en la cintura. Falda doble rotonda, de colores vivos, en un solo tono, adornada con 3 vueltas de arandelas, encajes, cintas, randas, lazos y pasacintas, a la altura de los tobillos. Tocado elaborado con flores artificiales, que juegan con los colores de la falda. Se coloca sobre la moña o trenza, en la parte posterior de la cabeza, y se luce sobre el lado derecho. Sombrero de pindo o palma real, colgando en la espalda, adornado con cintas de vivos colores y flores. Apargatas amarradas por los tobillos con cordones negros. Traje oficial del contrabandista, traje del hombre. En su cuello lleva un rabegallo en satín de color rojo, el cual es de forma triangular, y se ata mediante un anillo o con un nudo sencillo. En los bailes y parrandas de la época, acostumbraban a quitarlo, así como solían hacerlo con el sombrero en señal de alegría. Acompañado de un poncho, que es un trozo de tela cuadrangular, poco más o menos de unos 20 centímetros de listas, a lo largo o en cuadros pequeños, generalmente de dos colores. Bordada por un deshilachado en forma de fleco, y con una abertura para meter la cabeza. La camisa en algodón blanco o en dracón hilo, con cuello de faja de 3 centímetros de ancho y de mangas largas, con puño sencillo y cerrado, y perchera con alforzas de medio centímetro de ancho. La correa de fique, pantalón blanco de manta o drill. Marfil, sombrero de ala ancha elaborado en pindo o palma real, una paja que la sombrerera trata con amor, para darle tersura de marfil, y de la cual se sacan finas paquillas para elaborar la trenza. La vaina del machete, el perrero de guayacán amarillo y terzo, compuesto por delgadas y flexibles varitas, finalmente acompañado de apargatas con cordones negros. Nos encontramos con Ingrid Tatiana Cárdenas, ella es la representante del municipio de Amboalema, quien nos va a contar cómo se está preparando y a qué se dedica. Mucho gusto, mi nombre es Ingrid Tatiana Cárdenas Céspedes, tengo 19 años, estudio en el Instituto Seicol, estoy en el tercer semestre de seguridad ocupacional, me estoy preparando fuertemente para representar bien a mi municipio en la parte de danza, de música, de glamour y pasarela. Una invitación al 42º Festival Folclórico Colombiano por parte de la señorita representante de Amboalema. Quiero aprovechar en este espacio para invitar a todos los colombianos, en especial a los ambalemunos y ibaguereños, que me acompañen en la muestra folclórica y culturales en Ibagué. Soy Ingrid Tatiana Cárdenas, candidata de Amboalema. Muchas gracias. El 42º Festival Folclórico Colombiano contará con la participación de más de 10 municipios del departamento del Tolima, quienes traen su representación cultural y artística de la región. De fondo el grupo Yaporox de la Casa de la Cultura Adolfo El Potelara, del municipio de Purificación, quienes interpretan el sanjuanero tolimense del maestro José Ignacio Camacho. Nos encontramos con Angie Feria Rivera, representante del municipio de Purificación. Angie, nos cuentan que viniste con toda. Claro que sí, vengo con toda una buena representación, vengo acompañada de la doctora Hasbleidi, del grupo Yaporox de la Casa de la Cultura, de mi familia. Venimos a ver una muy buena representación. Bueno, cuéntanos un poquito de quién es Angie. Angie, Angie es una niña de 17 años, estudiante de sistemas, que le encanta mucho bailar, practica el deporte de Bolívar. Bueno, también nos encontramos con la doctora Hasbleidi, Nemocón. Doctora Hasbleidi, cuéntenos un poquito acerca del municipio de Purificación, en la parte cultural, cómo se encuentra. Gracias, municipio de Purificación, Ovilla de las Palmas. Purificación es en una parte cultural muy grande. Purificación desarrolla sus fiestas en diciembre, en la parte cultural, en donde el año pasado fue elegida Angie como reina, y nos viene a representar en este momento al departamento, al municipio. También tenemos en enero el reinado del Festival del Sur, donde participan todos los municipios del sur del Tolima. La parte cultural de Purificación ha tenido un gran auge en esta administración. Hemos tenido el apoyo del grupo de la Casa de la Cultura, el grupo Yaporox que nos acompaña en el día de hoy. Y en este momento, pues nosotros venimos con una doble intención, ya que Laura Villamil viene a entregar la corona de Señorita a Tolima, y actualmente tenemos aquí a nuestra representante de Purificación, quien viene a luchar para nuevamente llevarnos esa corona al municipio de Purificación. Angie, por favor, una invitación al 42º Festival Folclórico Colombiano. Invito principalmente a todos los ibaguereños, a los municipios del departamento, a mi Purificación, a que esté presente apoyándome, y a toda Colombia a que se vincule a este 42º Festival Folclórico Colombiano. Nos encontramos con la señorita Emily Vanessa Perdomo, representante del municipio de Saldaña. Emily, cuéntanos un poco acerca de tu representación en este reinado folclórico. Hola, yo soy Emily Vanessa Perdomo Campos, señorita Saldaña, actualmente reina del arroz. Este año el municipio de Saldaña me está colaborando con un fuerte equipo de trabajo para demostrar en el 42º Festival Folclórico que tenemos con qué para traernos la corona este año. Bueno, Emily, muy bien. Cuéntanos un poquitico acerca de quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Tolima, en cuarto semestre, dibujo arquitectónico e ingeniería. También mi pasatiempo es bailar salsa en la Academia Fuerza Latina. Bueno, les hago una cordial invitación para que nos acompañen a todas las candidatas en el reinado departamental del folclor. Vamos a traer una excelente muestra y espero de su colaboración en todos los eventos. Gracias. Primer paso. La invitación. El caballero ofrece su mano izquierda a la dama para invitarla a la danza, conduciéndola hasta el centro del escenario. Segundo paso. Aceptación del baile. Avanza en ocho compases, desplazando en un círculo. Ya ubicado frente al público, el caballero se queda marcando en un mismo puesto y la dama en dieciséis compases gira a su alrededor de manera tímida pero coqueta, indicando que acepta la invitación. Tercer paso. Racaleña compuesto. Los danzantes, ubicados frente a frente, realizan dos cuadros de forma consecutiva. Al encontrarse en el segundo cuadro, cambian de lado en cuatro compases. Es decir, la dama pasa a donde estaba el caballero y viceversa, para repetir la acción y luego regresar a su posición primaria. Cuarto paso. Perseguida. El caballero toma su sombrero en la mano derecha y guía a la pareja para que le persiga. Ella extiende su falda con la mano derecha hacia adelante, cuando avanza hacia él. Y luego con la izquierda, cuando retrocede y trata de huir. Pero el parejo la asedia, alcanzándola y cambiando de lado como lo hacen en rajaleña compuesto. Con la diferencia, aquí, que el desplazamiento se realiza en forma ovalada. Quinto paso. Destovillado. En movimientos alternativos de pie derecho e izquierdo, el caballero levanta cada uno de los pies del piso y hacia el frente, en actitud galante y durante cuatro tiempos, para luego desplazar con su sombrero en alto alrededor de la dama, primero por el lado derecho, luego por el izquierdo, para finalizar por el lado derecho. Mientras tanto, la dama marca un paso suave de bambuco en el puesto y gira sobre su eje durante los desplazamientos que a su alrededor realiza el caballero. Nos encontramos con Luisa Galindo, ya la representante del municipio de Carmen de Apicalá. Luisa, cuéntanos un poco acerca de ti. Soy Luisa Galindo, soy la representante del municipio de Carmen de Apicalá. Me encuentro estudiando en la ciudad de Girardot, una hermosa carrera que se llama Ingeniería Ambiental. Voy en séptimo semestre, soy una mujer muy emprendedora que viene a darla con toda y a representar y a dejar muy en alto el municipio de Carmen. Bueno, muy bien, cuéntanos ahora un poquito acerca del municipio de Carmen de Apicalá y cómo te estás preparando para este reinado folclórico. El Carmen de Apicalá está situado en el oriente del Tolima. En la parte cultural se han perdido un poco las tradiciones y costumbres de mi municipio, pero confiando en Dios, vamos a renovarlas, a tomarlas otra vez. Se está realizando la Casa de la Cultura, se está gestionando para poder implementar otra vez el folclórico en nuestro bello municipio. Invito a todos los colombianos a que me apoyen, a que vengan y participen de este hermoso festival, especialmente a los carmelitanos, ya que los estoy representando. Y los invito a mi certamen y a que estén acá apoyándome. Soy Luisa Galindo y soy candidata al reinado departamental de folclórico. Nos encontramos con Paula Andrea Lozano Castillo, quien es la representante del municipio de Melgar, que participará este año en el 42º Festival Folclórico Colombiano. Hola, ¿qué tal amigos de Aroma de Folclor? Mi nombre es Paula Andrea Lozano Castillo, soy la orgullosa representante de la turística alegre y cosmopolita ciudad de Melgar. En este momento estoy estudiando publicidad en la Universidad Central de Colombia. Tengo 21 años, mi pasatiempo favorito es leer, las danzas y la música. Bueno, Paula, cuéntanos un poquito a todos los televidentes de Aroma de Folclor, ¿cómo ha sido tu preparación y qué trae el Melgar para este reinado departamental? Claro que sí, pues hemos estado trabajando fuertemente en todo lo que es la preparación, tanto musical como en la danza, en la pasarela, porque son cosas realmente importantes que pesan mucho a la hora de tomar la decisión. Venimos con mucha fuerza, con muchos ánimos, con las pilas puestas, como decimos, haremos todo para llevarnos la corona al municipio de Melgar. Bueno, eso esperamos, ¿no? Por último, hazle una invitación a todos los colombianos y a los tolimenses para que te apoyen y participen en este 42º Festival Folclórico Colombiano. Claro que sí, a todos los colombianos y a los tolimenses, una invitación muy grata y abierta para que vengan, conozcan la cultura, conozcan nuestras tradiciones, nuestras raíces, se empapen de todas las cosas que tenemos para ofrecerles y que puedan disfrutar de estas hermosas fiestas y se den cuenta de lo lindo que es Colombia. Rajaleña simple. Cada uno de los danzantes en su respectivo lado y ubicados frente a frente apoya su cuerpo sobre el pie izquierdo, para con el derecho marcar cruzando derecho sobre izquierdo. La dama adorna el movimiento defendiéndose con la falda que acompaña su pie derecho con la mano derecha, mientras el caballero galantea llamando la atención de la dama con un movimiento de pañuelo rabuegallo, el cual lanza con su mano derecha tratando de tocar los pies de la dama. Cada lanzamiento de falda y pañuelo hacia adelante se realiza en dos ocasiones, para rematar girando y cambiar de lado en tres ocasiones. Séptimo paso. La pareja se ubica ahora frente al público, para indicar movimientos alternativos. En primer lugar, adelante, atrás, adelante y rematar en un giro para cambiar de lado. Y luego hacerlo, atrás, adelante, atrás, rematando igualmente en un giro. Durante los desplazamientos, el caballero, de manera galante, coloca su sombrero, tratando de proteger la espalda de la dama con la mano izquierda, mientras que con la derecha ofrece su pañuelo para que ella lo pise. La postura del hombre es inclinada hacia adelante en actitud galante y coqueta. Mientras tanto, la dama marca los compases en pasos de bambuco tradicional. Octavo paso. Arrodillada. El caballero se rodilla de frente al escenario. La dama, ubicada al lado derecho, recibe el pañuelo que él le ofrece y en marcante de bambuco tradicional, inicia un desplazamiento a su alrededor, el cual adorna en cada uno de los lados con un giro sobre el eje, en el que pasa por debajo del pañuelo, y al pasar, coquetea alegramente con el caballero que la observa detenidamente en su ritmo de danzar. Paso 9. Codos. Cada uno de los danzantes desplaza hacia el lado derecho. La dama va detrás hacia adelante del escenario y el caballero a la inversa para encontrarse nuevamente en el centro con codo izquierdo y repetir la anterior figura. Se alterna derecho, izquierdo, derecho. Es decir, este desplazamiento, al igual que la mayoría de las figuras, se realiza en tres ocasiones. Paso 10. Aceptación. Cuando la dama está en el extremo del último círculo, extiende su mano izquierda y el caballero la recibe con su mano izquierda también para acompañar el movimiento de salida. Ella, con la mano derecha, maneja su falda y él, con la izquierda, maneja su sombrero. La dama va detrás. 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 ¡Gracias!